Y en otras noticias de la ciudad de Cali les contamos también que en las últimas horas una granada que explotó en el interior de una peluquería dejó tres personas heridas y una persona muerta. La policía investiga cuál es la procedencia de este artefacto explosivo. La explosión de una granada de fragmentación se registró en el interior de esta peluquería ubicada en el barrio San Pedro, oriente de Cali. Según testigos, de un momento a otro se escuchó una fuerte detonación. Se dio muy duro la detonación, como una explosión de un coso de energía, cuando esperamos un coso de energía y no más. Y vinimos y pues ya había muchos heridos y aturdidos por la explosión. En el hecho cuatro personas resultaron heridas, tres de ellas fueron atendidas en el Hospital Universitario del Valle por esquirlas y traumas en sus extremidades. Sin embargo, uno de los pacientes murió cuando estaba en cirugía, de acuerdo con el reporte médico. Llegó a unas condiciones muy críticas, con compromiso de miembros inferiores, con trauma cerrado de toras, inestable completamente. Hubo que llevarlo a quirófano y desafortunadamente falleció. La policía analiza dos hipótesis sobre el caso. Fue un elemento que una persona ingresó a este lugar, estuvieron manipulándolo y se accionó y fue lo que les causó las heridas a nivel de extremidades inferiores. Se estaba hablando también de que posiblemente había sido lanzado desde la parte exterior. El local comercial y dos viviendas sufrieron daños en ventanas como consecuencia de la onda expansiva. En Cali, Calo Gutiérrez, Noticias Caracol. La hipótesis más fuerte sobre esta situación de la Granada es que estaba siendo manipulada por varias personas dentro de esta peluquería y habría hecho explosión. Esto hace parte obviamente de la investigación que adelantan las autoridades.